Hola Tigres, soy Coach Valderrama aquí con Coach Martínez y vamos a hablarles sobre la actividad de esta semana. Esta semana vamos a brincar y a caer. La semana pasada unos estudiantes estaban balanceándose y otros empezaron la unidad de brincar y caer. Vamos a brincar de dos diferentes maneras. Una es solamente brincar y elevarse hacia arriba y caer. La segunda manera es de brincar y moverse una distancia. Vamos a empezar. Tenemos que estar en forma. Separen los pies. Tienen que estar en línea con los hombros. Los pies separados en línea con los hombros. Hay tres elementos que vas a hacer. Elemento número uno. Tienes que hacer una sentadilla en el aire. Es como si estabas sentándote en una silla invisible. Entonces haces tu sentadilla en el aire. Número dos. Vas a poner tus brazos como de brazos de cohete. Entonces sentadilla, brazos de cohete. Los tienes que tener rectos. ¿Ok? Recuerda. Número uno. Sentadilla en el aire. Dos. Brazos de cohete. Ahora, el elemento número tres es despegar como una nave espacial. ¿Ok? Entonces, vas a sentarte en una sentadilla en el aire. Brazos de cohete. Y elevarte. ¿Ok? Y vas a despegar como una nave especial. Entonces, cuando brincas así, tú vas a usar tres músculos. Tu muslo, la parte de enfrente de la pierna. La parte de atrás, el músculo de atrás de la parte de la pierna. Y tus glúteos. Los músculos que tienes en las bolsas de tus pantalones. ¿Ok? Cuando vayas a brincar, tienes que hacer tu sentadilla en el aire. Brazos de cohete. Y vas a despegarte como una nave espacial. Y si usas tus brazos, vas a poder elevarte más. ¿Ok? Esta semana, vamos a hacer una pista de obstáculos en casa. No te preocupes. Yo te voy a decir cómo. Aquí en el gimnasio, tenemos una pista de obstáculos alrededor del gimnasio. Si estás en la casa o estás aquí, nuestra prioridad es estar seguros. Así que tengan mucho cuidado en la pista de obstáculos en casa. Y aquí vamos a tener mucho cuidado también. Nos vemos pronto.